Isabel García de Célis nos dice si puedes explicar la distinción entre aceptar y resignarse. Ah, está bien. ¿Sí? ¿Está bien la pregunta? Está muy bien la pregunta. Muy bien. Nosotros, lo sabio es que nosotros aceptemos las cosas que no podemos cambiar o que no queremos esforzarnos mucho por cambiar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo vivo en Barcelona y la verdad es que hay muchas cacas de perro por la calle. Bueno, es un tema que tengo que aceptar. O meterme en una asociación para luchar contra las cacas de perro en Barcelona. Bueno, la verdad es que me da mucha pereza eso. Tengo otras cosas por hacer. Por lo tanto, hago que mi mente acepte el hecho de que convivir entre algunas cacas de perro no pasa nada. De hecho, ¿qué es? Materia orgánica que incluso es casi como la plastelina. La podría coger, ponerla en los árboles y ser muy feliz. No pasa nada. Vale, eso es aceptar porque yo puedo ser súper feliz con eso. Resignarse sería, resignarse sería, hostias, sucede eso y no soy feliz. Me quejo y tengo como una pena dentro. Eso es resignación. Pero eso no es una real aceptación. La aceptación es alegre. La resignación es triste. Nosotros hemos de buscar siempre la aceptación dándote cuenta que eso no lo necesitas. Que eres libre, que tú puedes ser feliz. En cambio, el que se resigna llora porque cree que lo necesita. No se pierdo. Gracias.